Frenada de una frenada ¿No? Sí Ahí lo que tengo son solamente revers Eso es lo que tengo ahora mismo Un repetir Aquí y acá Esto es el line Y al costado Lo que ven arriba chicos La linea de arriba son los efectos que tengo encima Entonces Esto debe tener una distorsión Sí Está apagada Un y otra más piola Arriba te marca el diagrama Lo que sería la cadena de pedales que hubo estariendo O sea desde que entra la guitarra Input Primer pedal Segundo Tercero Cuarto Quinto Si hubiera Seis Nueve Podés armar Es según la memoria Lo que tiene de memoria El procesador que tiene este bichito ¿No? Los modelos que sí Son 12 o 15 Que podés sumar en cadena Igual es una pasada Es un delirio Hay cada uno de lo que se puede configurar Aparte no Porque mira Por ejemplo Volvemos a este que tengo acá Que es el Que lo tengo en el A1 Dice ¿No? Sí está en el A1 Solamente ahí tengo el shimmer Pero tengo en la cadena Que no tengo nada más puesto en la cadena Voy a ir agregando Por ejemplo acá agrego algo Y vamos a agregar por ejemplo una modulación Y estos son todos los pedales que tenés de modulación Ponen que agreguemos un trémolo O sea que podés hacer nueve cadenas Nueve simultáneos, claro Nueve cadenas Exacto Ponen nueve simultáneos Dentro de uno Solamente lo que sería el A1 Claro Y lo grabamos como A1 Solamente ahí el trémolo Y con el trémolo Perillar las seis opciones que te da ¿No? O ponerlo donde quiera en la cadena Por ejemplo en la reverb Ponerla al último Y siempre también Y no es lo mismo Que el modulador este antes A que esté Sí, sí va cambiando El orden Porque es que pasa Si yo pongo la reverb antes Hace el efecto de modulación con la reverb Claro Sí, sí, sí Y se matan Vos ven en los foros Entonces no Porque yo pongo la distorsión ¿Y cómo lográs tal tipo? No Porque tiene la distorsión Antes que el combo O sea Hay como un orden lógico Siempre de conexiones Lo primero Cuando vas directamente Muchos usan el afinador en el suelo El afinador Digamos que Porque la señal entra bien limpia El ecualizador Después Que es lo que sería Lo que tenemos Nosotros los clásicos acá Que es el ecualizador Después vas a ir El compresor Después van todas las líneas Moduladores Después van Las distorsiones Los que usan guitarras eléctricas Hicen distorsiones Después vas a lo que sería El delay Que es lo que es la repetición Y al final la reverb Que es lo que te hace el ambiente O sea que si vos ponés Un ambiente de arranque Todo lo demás O sea Por cada Por cada proceso que pasa Por eso es un procesador de señal Se llama esto Se sigue llamando eso Por cada proceso que entra Va tomando lo anterior Que trae la onda Y la frecuencia Entonces eso Está estudiado Y está visto Que la mejor manera Es esa Porque Como se va distorsionando Menos la señal Hasta que llegue El último punto de la cadena ¿No? O sea que la reverb La va a ser De todo lo que ya está armado Sobre todo lo que está armado Vos podés probar Una reverb antes Si querés Pero Pero Notás que Que no es lo mismo Y otra cosa Con el tema De las ganancias Lo mejor es tener Lo mayor ganancia El último Porque si no Todos los ruidos Los errores que tenga Al principio Se van a multiplicar Claro Y exacto Vos pensás Que cada uno De los pedales Que vos vas poniendo Tiene lo que sería Level Y lo otro Que es la mezcla Que es una idea pelota Porque o sea Una cosa es A cuánto vos pones Por ejemplo El volumen Del efecto Y otra cosa A cuánto lo mezclás Mezclar quiere decir La señal limpia Porque acá no está limpia Limpia sería Para que entro Ahí está limpio Ahí está apagada ¿Ves? Esta es la guitarra Tal cual como viene No le cuentes el ecualizado Porque se entiende Que es lo normal La guitarra al ampli ¿No? Eso es lo mínimo Después Me ecualiza Si querés Con graves Ahí está limpio Cuando vos lo prendes Ya es otra cosa Ahí ya tenés El primer efecto En la cadena Si quieren Podemos ir armando Uno Y esto Lo pondríamos Como algo Ítimo De él Ya sé Que no estás En el eléctrico Pero el eléctrico ¿No usan El compresor primero? Siempre El compresor Va al arranque Ah siempre Sí, sí ¿Esta también? También Lo que se recomienda Lo que recomienda Lo acústico No usar compresor Porque el compresor Lo que hace precisamente Te comprime Comprime dinámicas Y acá lo que vos tenemos Acá aparte de tener Una impedancia Muchísimo más alta En la entrada Digamos De los micros Y eso O sea Se pierde Perdés muchísimos Armónicos Y eso Se comprime Siempre Para trabajar Con un rango Más chico Y con ese rango Más chico Que sea más fácil Manejarlo después Trabajarlo ¿En qué sentido? Trabajarlo Entre cada pedal Que va a pasar Esa señal Porque en cada pedalcito Vos tenés Cuatro perillitas Básicas Cualquier pedal Tiene cuatro perillas Mínimo Ponle que tiene Tres perillas o dos Pero siempre tenés Muchos controles Por los que pasa Cada vez Y eso De la canal cicla Tenés razón Exactamente Porque cada una Va generando Más Suma En la suma De efectos Vos fijate Acá nomás Esta reverb Cuántos Cada Cada item Que vos tenés Para abajo Son controles Como si fueran Perillas Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez O sea Diez parámetros Para moverlo Solamente A esa reverb Y si vamos A los de reverb Mirá todas las reverb Que hay Todos estos Son todos De distintos reverb Tres Básicamente Yo estoy mirando Es como Es como El guitarre O la amplitud Nada más Que en la pedalera Ahí Es que Es que es al revés Dicho La amplitud Es una pedalera Llevada Claro Llevada a lo digital Exactamente Claro Estoy viendo Que la manera De usarlo Y la cantidad De cosas que tiene Y cómo se configura Es más o menos Lo mismo Nada más que Debe ser mejor Porque es una pedalera O no Como lo tiene que ver Es que Viste que el guitarre Viene el dispositivo Ahora que vos lo usás Ah, no sabía Yo lo uso en la compu En la compu Claro Voy a la consola La resonina En la consola Y ya que es esto Esto mismo Y ahora estos bichos Ya O sea Es mucho más fácil Manejarlo desde la compu Que desde el Porque vos te agacháis Y perillas todo esto Igual Sí, sí, sí Pero son táctiles Los Sí, pero para ir a tocar Es mucho más cómodo Eso Apretar Además de apretarlo Es táctil O sea que Y girar Lo girás y lo usás De perillas O sea Ah, ¿también gira? Sí No sé A la vez que le das El color del que haré No sé Tiene colores Ya hasta determinados Por ejemplo ¿Ves? Todo lo que son Reverse Y vos lo querés Son naranjas Vamos al otro Que yo uso Siempre Que es este ¿Ves? Ese Yo lo uso ahí Por ejemplo Pero yo lo puedo Poner en el modo De seis pedales Independientes Entonces Yo tengo Un total de nueve Y yo elijo Dentro de la uno Que yo grabe Por ejemplo Mi sonido Que es el que yo uso Para tocar con el dúo Uso tres modulaciones juntas Que es el trémolo El flanger Y el choros Cualquier pedalea De que no fueran De este sistema Así que son Ahora yo Con sistema operativo Vos vas al parámetro Modulación Que es lo que tengo En el pedaleo vieja Y solamente usas Un modulador Un modulador Entonces Y dentro del modulador Tenemos O usas choros O usas flanger O usas trémolo Yo quiero probar Los tres juntos Trémolo Con flanger Y con choros Y los tengo Los tres mínimos O sea Los puedo exagerar Cada uno Pero Con otra pedalera Anteriores Digamos De la que no venían Para conectar A programas Y eso Que no venían por USB Que eran directamente Lo que traía grabado La pedalera En sí La guitarra ahí Y el amplio La guitarra ahí Y vos usabas El parámetro De modulación Y listo Si vos querías Mezclar Porque yo usé Yo siempre usaba Choros con flanger Entonces el chorro Lo usaba De un pedal aparte Tenía mis chorros De pedacito chorro Claro Te dije Pone en serie Entonces Claro Ponía antes O sea En la pedalera vieja Que tengo Que es la que sigo usando Inclusive con el dúo Que ahora Bueno Si no voy con esta sola Voy con la vieja Porque me gusta Ahí tengo El ecualizador voz Para todos estos piezos Entonces voy el ecualizador voz De ahí voy A la pedalera La grande Una torta Así Y ya laburaba A 24 bits En el 2000 Que era de las primeras Y yo te pensaba 24 bits Que es la calidad De la conversión Del audio Que eso tiene que ver Con la onda ¿No? Exacto Porque Explicale un poquito Como que sabes De eso O sea 24 bits Te da Una serie De Te da el mínimo nivel Que vos podés Convertir la señal Que es 2 elevado De la 24 Eso te da Un número No sé Enorme Supongamos que es 4 millones O 8 millones No sé Quiere decir Que el máximo Nivel de tensión Que vos tenés En la onda Que puede ser 1 milivoltio O 2 milivoltios Antes de amplificar Lo dividís Por 8 millones Y esa es La precisión Que tiene El conversor Si te va A uno De menor Ancho de alta De menor De cantidad De bits 12 bits El salto De tensión Que vos podés Convertir No va a ser Tan chiquito Como el de 24 Los 8 bits Los 8 bits Te acuerdas Los 8 bits Te acuerdas El juego de Mario Bros Todo eso Eso es 8 bits O sea Yo me imagino Por ejemplo Que una cuestión Es decir En realidad Todo lo que entienden Estos bichos Siempre les prendería Para un 1 y un 0 ¿No? O sea Si Pero también Convierten Hacen eso De que pasan De mundo analógico En mundo digital O sea Claro Como dibujas Una onda Porque lo que entra Acá es una onda Como dibujas Esa onda En puntos Para que Para que sea Lo más parecido A una curva ¿No? Claro Vayamos con el mismo Ejemplo De los píxeles ¿No? O sea Como vos ves Una imagen enorme Una imagen enorme No que se yo De dos metros Ponele de cuatro Por tres metros Una pantalla De cuatro por tres metros Con poca definición Vos la ves de cerca Y ves cuadrados Ves o sea Todas cosas feas Mientras más píxeles Tenga por pulgada Porque Eso tiene que decir O sea La cantidad de bits Digamos Es equivalente Más chiquito es el píxel En ese caso Más chiquito es el nivel De tensión Que están interpretando Entonces Después lo puedo Reproducir Y bueno Interpreto como un humano Es que no se mide Lo que se mide Es analógico No es Exactamente Eso lo que Con un píxel Pasa con las mismas cosas De las imágenes O sea Dicen Los ocho Los famosos Ahora están los ocho K Y algunos dicen Los cuatro K Ya son el pedo En fotografía Vos mira Tengo amigos Fotógicos Discúlten Se matan Los cuatro K En fotos Ya son el pedo No se salgo Que hagamos Una gigantografía De veinte Mucho que los bits También están Medio en discusión Bueno Llega un punto Que ya está Que ya no los vamos A distinguir más Pero dicen ¿En cuántos ojos Me ve el Cuántos megapíxeles Vemos nosotros? No lo podemos Medir en megapíxeles Lo que se hace Es llegar Esa aproximación Para que lo que vos veas Sea lo más Antone posible Claro Hay un local De Samsung acá Sí ¿Viste la pantalla Que tiene cuando va a entrar? Sí Vos parece que estás viendo El tipo que se está 8K Debe ser 8K Sí, se la vi Vos parece que Parece que está el tipo Pero guarda también Las imágenes que te muestran Porque vos le cargas tu foto Están cargadas Están con dispositivos Que grabó a eso Se ve como Exactamente Se ve como el otro Porque eres conectable La máquina tuya Y pasa al revés O sea Si vos tenés El mejor pedalero Que convierte En 24 bits Pero el amplificador No fecha Aquí íbamos hoy Él me decía Sí, yo tengo Un LAN en inglés Lo que vos me digas Fue ese LAN en inglés Para guitarra eléctrica Yo lo paraba el tremendo Y quería matar Porque esto Mirá Es una porquería Chiquita En la cadena En la cadena Siempre Se nivela Al más débil Al más débil Tenés un cable Como el orto Y todo va a sonar Se va a nivelar El cable como el orto Por más que tenga Una pedalera De 1000 dólares Sí, sí Porque todo mete ruido Y te disminuye El ancho de la banda Y termino Lo que le dice A mí Ahí va Exacto Viste que yo Te recién decía Esto La tengo seteada Para alargar El estéreo Yo por más que la largue Por un canal No sé si tengo que Configurarle algo Para avisar Que la salida Va a ser mono Entonces Todos los efectos Que tengo paneados Que salen de acá Que salen de acá Y al otro Tendré que conectarle Dos amplis O setear Para tener una salida Mono Y no la voy a tener Entonces Y si la puedo poner Sí Pero después Me voy a olvidar Cuando vaya Le voy a pedir dos canales Como el otro día Que demoraron media hora Para buscarme dos cables ¿Te acordás? Demoraron cuántas No pude conectar Yo el último El último Sí Es una injusticia No pude probar Porque faltaban dos líneas Yo le pedí una línea Probaba solo Le pedí dos Listo Pero dos eran Que había El otro Más que quiso Que yo Que había Dos líneas Exactamente iguales Por las dudas Está bárbaro Pero demoramos media hora Para setear En el estéreo Claro Pero está buena La idea Sí Entonces Hablando de Por ejemplo En este Lo que yo uso En sí Para tocar Aquí yo tengo Tres moduladores Puedo agregar Otro Puedo agregar Si quiero Puedo llevar Todo más acá Yo lo tengo Configurado ahí Porque tengo Con los seis botones Que yo veo acá Entonces Además de usarla Como pedalera Aunque en el A1 Tenga esto Que ahora La tengo limpia Pero cuando entro Que tengo Solamente la reverb A pianita Entonces yo Puedo estar Tocando tranquilo Con él Y la guitarra Está limpia Si yo quiero el chorro Quiero el chorros Que es el efecto Más normal Y todos te dicen Es más Este ampli Trae chorros Cualquier ampli Necesito que sea De más o menos Discreto Te trae reverb Y chocho Y todos te dicen No, pero la acústica No necesita más Y no Como necesitar No necesita Pero por qué No podemos Por eso Por qué no podemos Ponerlo Para mí El trémol es fabuloso Que es este ¿No? ¿Y qué tema Lo usas Por ejemplo Lo tocas? ¿Vos todo con mixto? Y por ahí Un arpegio De fondo Lo voy a ¿El tubo que tenés? 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 Porque él canta Canta muy bien Serrat Sabina, Serrat Ah, sí Otras canciones propias Que tiene ¿El folclore? ¿La escena? ¿Lo pude escuchar? Canta algo de folclore Canta música latinoamericana Armamos Teníamos un espectáculo armado Que se llamaba Música Atlántica De las dos orillas Que era Salir de España Venir para acá Haciendo un viaje Desde el río de la plata Entrabamos por el río de la plata Cantaba tango Tango, folclore Cucho, algo de Chile Subía por Perú Y hacíamos el viaje hasta Cuba Y te iba explicándonos Con los relatos De los inmigrantes Todo el que tenía un bozarrón Interesante Claro, el tipo O sea, aparte Locutor Desde que yo no había nacido Yo era el locutor El tipo O sea ¿Y es de Córdoba también? Es de Río Cuarto Sí En Río Cuarto Y aparte el tipo Te mete en un viaje Y te va llevando Y cuando estoy allá Toquemos casi todos los fines de semana Tenemos fecha Bueno, entre esta En la anterior No sé por qué Nos pegamos Tres semanas Que estuve allá Real pedo No salió Ni una fecha Pero en la anterior Salió tres fines seguidas Y siempre estamos rotando En cuatro o cinco bades Siempre Entonces Aparte yo voy ahí Yo voy tranquilo Porque voy al arco Y si yo voy atrás Me cago risa Claro Él canta con su acústica Por ahí que yo le doy O Alpumide Entonces Listo Va con nylon Inclusive más versátil la cosa Y esta noche Y esta noche se estrena Un recital del 2018 Que lo puse Viste Con toda la movida de Branson Todo el quilombo Que se hacía Que no se hacía Vos calculabas La semana anterior Fueron muchas horas Dedicadas al molino De mierda Ah no sabía Como era Yo me Por Vos te enterraste Esa noche Pero iba a ser el sábado En el molino Ya el molino No se que Algo 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 Hay una rivalidad Algo que pasó La tiré por radio La tiré la radio el viernes Esa es la radio Igual el viejo El asegurado Es muy especial Si O sea Especial le dirán ustedes Nosotros le decimos Pelotudo Garca Pelotudo Si O sea Un garca Que no se hace garca Y no es garca Pobre Y se queda en pelotudo Pero tiene todas las intenciones Ese garca Si Viste O sea Porque Lo más peligroso Es un pelotudo Con iniciativa Este no tiene iniciativa Pero Si Así que bueno Se canceló Y se pudo hacer Todo el domino Pero hablando De esa cuestión Siempre Yo te dejo Videoprogramos Toda la noche Salió un video Y Tenía que tener Por lo menos 10 videos Para las 10 noches Salvo los mismos Que hice el sábado De allá de Branson Que surgió después Lo del vivo Y porque surgió Así casi de la nada Ese vivo Surgió ahí El vivo ese Y el lunes Con Venturini En Luthier Que Mierda Tres cortes Tres cortes Tres cortes Tres cortes Tres videos Hicieron Que buena cosa Chao Linda ¿No? ¿No? ¿No le estás haciendo la de 11? ¿Escuerda? No, no La de 11 Yo le tengo el ché Ese me va a hacer Una de 8 Así Pero Desmontable Sin caja Sin caja O por una caja chiquita Más gostita Todo Y que se va a desarmar Me gustó mucho La que llevo ese Un sábado Al sonado Esa es un chavalita Ese es el violero Es el violero De Vivian Herrero ¿Ah sí? El Vito Rossi Sí Ya lo tengo que entrevistar La hora en agosto Ya cago Ya cago Y otra vez Jesús Viste ese cuando llegó Cagante Es un peligro Que te conozcan Porque el tipo O sea Yo no lo conocía O sea No habíamos hablado nunca Con el tipo Y el loco Hola Jesús ¿Qué haces? Viste ¿Viste? Sí, sí Mi amor Justo no se había cortado Justo no se había cortado ¿Viste? Entonces ¿Qué hablas Bicho? ¿De qué estaban? Ah No íbamos Ah bueno La primer zoom que tengo La compré yo La del 98 Ese era 16 bits Ajá Y voy a escuchar Las reverse Y son fiel Son fiel Sí Te hacía el fondo ¿Viste? Con un sonido Medio rotito Pero es lo que había Para hasta el momento En pedaleras ¿No? En sonido digital Y ahora No sabés por qué Se quedaron en los 24 Porque se quedaron en los 24 Y ya hablan de los 32 flotantes ¿Viste? No 32 bits Punto flotante Pero sigue siendo 24 Convierte supuestamente 32 No, no O sea ¿Qué son? 32 son 32 32 bits Si El proceso Hay dos cosas Hay una Es la calidad De conversón Que es En este caso 24 bits Lo de la juez Lleva Es un microcontrolador Un microprocesador Que tiene Generalmente Eso pueden ser De 32 O 64 bits Pero eso Es otra cosa La calidad de audio Viene dada por el amplificador Esto es para bancar El sistema operativo Es como cuando vos hablás De un Core i7 De un Core i9 De la computadora Eso es el procesador Pero la calidad Te la da el conversor Analógico-digital Que es el que está en la salida A la entrada Digamos que Cuando vos le metes Porque esto tiene entrada Y después tiene salida Claro Pero Ese es conversor digital Analógico Para analógico-digital Es el que tiene la entrada Exactamente El microprocesador Entiende digital Esto es tiende digital Únicamente Exacto Pero la salida Puede tener salida digital O salida analógica Claro Y de nuevo La calidad Está en ese conversor De algo Ah Si, si Por ejemplo Ahora estabas sacándole cuenta Por ejemplo 2 elevado de la 24 Te da 16 millones 16 millones 700 Claro Entonces lo agarrás El valor de tensión Que llega ahí Lo dividimos ¿Vos le decís Tensión? ¿A qué le decís tensión En este caso? ¿Vos cuando? Un impulso eléctrico Porque lo que hizo O sea Generamos una señal Digamos que esa señal Está expresada en voltios Mil voltios Si Ahí entra el amplificador Que eso va a variar Con los hertz Que tiene Si va a ser 440 hertz En la misma señal La distinta frecuencia 80 Pones de hertz Esos son La velocidad de la onda Por segundo Frecuencia de la onda Si La onda Esa es una amplitud Digamos Claro Es que la amplitud Sería el volumen Sí Bien Entonces tenemos Tono y volumen Bien Sí Ahí tenemos Son dos las características Y falta la tercera Que es el timbre Claro Que eso está dado Por los armónicos Que va a determinar Que esto Que este la Nos demos cuenta Ahí es un la De una guitarra criolla O es un la Soclado por el saxo O es un la El mismo la Frota por un violín Eso tiene que ver Con los armónicos Y eso ¿En qué influye? No Eléctricamente Hasta eso No entiende Puede ser una onda De un hertz Dos hertz Ah pero los hertz Si lo entiende Claro Pero es indistinto Porque este amplifica Pero que pasa Amplificando Que viniste Que lindo sabrá Que rodo clara Amplifica En cierto ancho de banda Si vos le pones Un hertz ¿Cuál es la cuerda Más grave que tenés Acá tengo un sol ¿De qué frecuencia? Y este sol debe estar En 3.92 Dividido 2 Y ponele Que fue el Bueno Te digo Así De todo De la de los 80 81 181 hertz Bueno Dividido 2 60 Ponen 60 hertz O menos Hay que ver Pero ponen Que sean 30 Si si Ponen que sea 30 Si Un hertz Bien Para amplificarlo Existe una cuerda Que suena un hertz Te lo oigo Escucha un hertz Escuche de 20 a 20 mil Entonces no tiene sentido Claro Igual Entonces vos diseñás El amplificador Para que tenga La ganancia Desde lo que escuche El oído Hasta lo que termine De escuchar el oído 20 milohertz Digamos Pero es que tiene O sea No tiene sentido Hacer un amplificador Que amplifique A una frecuencia De 1 gigahertz En este caso Porque este es un amplificador De audio Claro Entende Entonces vos le ponés Toda la pila Para diseñarlo Que vaya de La frecuencia Que hay que escuche El oído Y aparte Por eso Los recortes Que tienen Los de eléctrica Están mucho más O sea Como te digo Le faltan Cuando vos Yo lo ponía Enchufada Ahí suena Como si tú me naciste Dentro de una caja Fero ¿Por qué? Porque le faltan Graves Que no necesitan La eléctrica Y tampoco agudos Que te generan Los armónicos De la cuerda De nylon Y la caja Por eso Las eléctricas Es un rango Mucho más corto Que se usa Del hecho mismo De los preamplificadores Estos Los mismos Ecualizadores Por ejemplo Los pedales Que vos compras Ecualizador Para guitarra El voz Que está buenísimo En 7 bandas Y el otro Que yo tengo De 10 bandas Están re bárbaros Pero son para Guitarras eléctricas Porque la impedancia Y eso ¿Hay que tiene que ver La impedancia ¿Te va bicho? Creo que sí Avisame Avisame Hagame una foto Saquen una foto Acepta Hablé tranquilo Si, si Le escuchamos todo Voy, voy, voy saliendo Epa Y ya te dice Te amo Aunque sea No, porque no No es que me da ti Tampoco No es tu futura ex Me salió de amigo Si Che, perdón Si, no Venga bicho Mandame después Las otras fotos Dale Me he conseguido ¿Puedo saber que el otro día El abastor no sé quién Nos sacó las fotos De los otros Que no las tengo yo Yo la tengo Ah, boludo En mi teléfono Hermanita, vamos mudo Un gusto verte Igual Muchas gracias ¿Después nos inscribimos por las dudas Vamos a ir a una parrilla Por acá Por corriente Por algún lado Dale Dale Abramos Abramos ¿Ahora te vas acá? Vivo Sí Yo voy a ir a buscar el auto Y desgraciado Vamos a hacer ¿Eh? Tengo que ir a buscar el auto Y... ¿Ah, ya te vas? Sí Sí ¿A dónde se sale? Abrí, ¿eh? ¿Por dónde se sale? Por la galería Tendré que subir Hasta cerrado Hasta cerrado ¿Eh? Hasta cerrado Pero está la reja Ese tiene una puerta Sí Se va a tener aquí Nos quedamos hasta el gore Se parece ¿Eh? Si hubiese... Si hubiese contratado una serie ¿Vino el manifiesto? ¿La serie? Uh, esa Está buena La vimos el final del otro día No, no, el otro día La final del otro día Estoy viendo Sí ¿No la reviste? ¿La reviste? ¿La serie? No, no, no Ah, ¿por cuándo vas? ¿Por el medio? Por el medio Ajá De la póker Así que Qué bueno Eso es bueno Por acá Cuando son acá Puedo publicar Yo te sigo en las redes Así que Dale Gustavo Guantale El arbo Para la vuelta Se ve que han podido salir ¿No? Se ve que está L'hombrilla y la guitarra No, la verdad No, no ¿Nos quedamos solos vos? ¿Eh? ¿Nos quedamos solos? ¿Los quedamos solos? ¿Nos quedamos solos? ¿En el dólar? ¿Aquí? ¿Puedo? ¿Las llego? ¿Vengas, si mas acá? Sí, estamos Se ha dicho No, pero está Buenísimo Si, después también Es el tema Lo que uno quiere hacer Con lo que toca es un folclore crudo y tradicional ¿qué le podes agregar para que no se vaya de lo tradicional? chorro nada más a mi me gusta como suenan las guitarras con efecto o por ahí lo que uso es cuando querés remarcar alguna a mi me encanta la reverb si mirá sentí el retardo que tengo ahí tipo de, esto es delay ¿ves? ah, lo tengo marcado para ir ah con el pedal lo tengo puesto ahí ¿ves? si es presión pedal 1, presión pedal 2 ¿está bien? hasta luego no, con todo lo que comí con todas las cosas que nos dejaste la facturita pagaste, pagaste, si bicho ya está pagaste bueno, vos venís de vuelta dentro del poco ¿no? y ahora voy a venir a fin de julio me voy a quedar el último fin de julio porque toco el 5 de agosto entonces me quedo el anterior de ese sábado el sábado que sería, creo que es 20 hoy es 1 yo tengo que recordar a fin de mes 1, 8 el sábado 29 29 ese sábado estoy bueno, hay una pequeña linda de los cardones los carrales los carrales allá en Palermo no, eso no está en Cozo no acerca de en la calle Borges ah, Borges está en Palermo si, Borges hay que borjarlo en un momento, bajar la guitarra ajá Borges es la que baja Cozo baja la avenida a la... a la Rural yo paraba en el hotel ahí de Palermo en Cozo en Paraguay, Borges claro los ajá me paraba en ese nada, que no, el cerradito ahí de... 4 de agosto a fin de mes no, hay que... 2 de agosto el sábado 29 dale, gracias te veo yo siempre, siempre cuando los jugadores muchos no colaboran son con los delay 3 a ver, te voy a armar en otro 1 más piola este debe tener delay 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 7 8 8 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 11 12 15 14 23 13 17 16 16 17 te come y se pierde se pierde ¿cuál es un solo? no, en el solo tenia que sacarla o dejarla muy, muy, muy seca como la que tengo yo grabada es mínimo inclusive lo que habría que hacer es tener en cada lo que yo hacía con la vieja con el pedal de vieja la rega le dejaba a todas yo usaba A la otra era 1 eran 1 también 1 y dentro del 1 3 dentro del 2, 3 distintos también yo los tenia todos los 99 grabados con la misma reverb la misma, misma reverb porque vos pasas de uno a otro tenes uno con mucha reverb vos te la imaginas que esta en un plano y cuando vuelve a grabar una reverb así esta mucho mas lejos entonces es como que es como que te cambia lo que esta acá no te va mas atrás que onda entonces con mucha reverb en la banda te comen te comen sony entonces siempre lo ideal es tenerla con casi nada o muy, muy cortita entonces yo lo que hacía la otra noche en un momento te taparon el chico que estudia la plata te tapó todos los temas el sonido cuando punteaba si, te tapó todo el tiempo aparte sonaba muy agudo el flaco si, a mi gusto yo te decía nos estaba reventando muy agudo muy agudo sonido el sonido porque era muy, no se escuchaba tu guitarra no se escuchaba la guitarra la de tu chico claro ¿dónde te decía yo? escuchalo vos si tienes una grabación si yo todavía no la vi la grabación yo lo que, por lo menos esa es la cargada cuando cuando no es lo mismo lo que sale en el frente que lo que sale en el monitor y yo encima le pedia menos monitor yo en un momento en el principio hasta que yo no me quedo solo viste que después empiezo a hacer que empiezo a sumamos de nuevo con la batería yo hasta ese momento no escuché un carajo nada de nada si nada pero toqué no se que sale yo se que sale si iba a ser lindo pero iba bien me toqué y tocó esa canción de que hizo un teo son o sea sacó todo y es que iba derecho o sea la guitarra es derecho sin nada pero no pero nos queda bien no nos queda bien porque tampoco el flaco le dio un poco de re y esto no hizo mucho que digamos y pasa esa cosa ese ritmo de estar muy pichicateado que la guitarra esta hermosa sola escucha esto así sola esta bárbaro tiene la guitarra tiene la guitarra la guitarra la guitarra mirá todos los parámetros que usas solamente de la reverb uno dos tres el tipo reverb difusión mezcla la mezcla es entre el sonido limpio de la guitarra y todo lo otro que vos mira esta secada adelante casi limpio en un 50 en un 50 ya mucho imagínate así en la verde tres y el level también está en palacio entonces vamos a dejar la mezcla 150 mucho no se como estaba pero y la reverb siempre hay que probar en seco no? ah mirá para escuchar la clarita escucha bien porque empiezan todos a ver la reverb como está ahí no, pero la reverb va a sonar siempre bonita o sea reverb o delay no? todo lo que vos esperes que va a tener respuesta un chorus no porque un chorro hiciste que deja la nota para ver o como ondula o un flash si, si, si mira vos no se crees los chorros con arpegios? no, no tocaba y lo que escuchabas la reverb siempre te comina así la reverb siempre te comina así claro que lo tenes claro que lo tenes claro que lo necesitas si y los monitores que son bichos que es monitoreo? son el tom bater claro que son del plano si suena lindo pero suena si o sea lindo suena feo porque no tenes ni grave ni agudo ni medio claro yo tengo los Yamaha de 7 son hermosos también pero son planos o sea vos queres después tengo para enchufarla tengo un eh para encontrar algo de los parlantes conocidos que ¿canguis? no eh voces no, mas conocidos mas conocidos mas conocidos mas conocidos mas eh eh hay un montón de columnas que están con esos parlantes que están con esos parlantes ajá coste vele? no electrobots electrobots los electrobots los bolis ¿te acuerdas? los electrobots nunca mas se vean los eb ah y los triunfos al punto de la lengua clitorio papá se escribe con C o con K me preguntaba a Nacho que tenia el punto de la lengua eso eh ah y tiene mirar ya si no va a ser la canción la canción la canción el otro tiene la canción el actitud y en el guitarre está en su colandés marcha no 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 Gemini una foto bueno eso es un acordate con un amplificador para enchufar guitarra micrófono tiene de todo y suena muy lindo ese ese suena muy lindo es de 18 pulgadas puede ser si ganoso uno a cero yo no voy a ganar ni uno a cero ahí esta parada miren la diferencia ah no estaba en otro si estaba acá en este el A4 miren lo que es esto acá tenes 5 delays negro todos los verdes son delays y el primero vamos a apagarlos si vamos a apagarlos upa control Z lo voy a apagar pero usted lo hace de apagarlos y voy a entrar al modo ahí mirá usted nos lo 5 para el 10 para el no 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 si debe haber alguno que te de acá 500 dice 1000 en segundo voy a poner ahí se me fue la mierda no voy a poner 750 yo en 750 que era lo que me daba la otra pedalera me daba hasta 2000 eso te dice que son 2000 son 2 segundos que quiere decir que lo que vos tocaste lo vas a repetir 2 segundos fue ahí estoy repitiendo 750 casi un cuarto segundo o sea 3 cuartos 3 segundos y yo a esa velocidad no la paso el pernavalito con el no cuando contabas la primera velocidad tu nota con la que repite y la volvés a tapar se entiende si entonces que es la idea que en la repetición se vuelve a escuchar lo que vos estas tocando entonces lo camuflas o sea lo veis como que lo anulas que se escucha que se escucha porque si cambia la nota que se escucha que se escucha si esto que el tipo de bueno tiene que ver con el ritmo cardíaco que tiene cada uno si ahora puedo ya te influencio con esto pero te voy a entrar en el lugar no decir bueno aplaudi y empece a aplaudir el pulso tuyo claro sí, el otro día estuve aprendiendo eso con un músico tiene mucho que ver que aprender a usar el... ¿cómo se llama? el metrónomo el metrónomo, también tiene mucho que ver con tu ritmo cardíaco exacto por eso si te llevaba bien en el 75-80 yo le decía que en el 75-80 yo estaba bien pero cuando salgo de eso es como que me cuesta un montón me dice ¿por qué es tu ritmo cardíaco? cuando estás relajado si, si no, claro tiene sentido exacto si, si empezás en palmas claro y empezás y te toca mínimo más mínimo pero va ahí y entonces los delay es tremendo porque armás digamos hasta voces con lo que suena vamos a ponerle que repita ahí está repitiendo muchas veces ves como repite el derecho como repite el izquierdo dejame ver que repita hay algo que dice repite ¿dónde está? repetición yo solamente quedaría recién la la velocidad la velocidad lo marqué con este el tiempo de la izquierda y esto porcentaje vamos a dejar en 50 y este otro también en 50 la mezcla de la derecha en 50 porque esto está pensando todo para el estéreo ¿no? acá me está repitiendo mucho velocidad menos está muy complicado che lo quiero que repito una sola vez nomás a ver si hay otro más fácil todavía este hay que saber la marca Celestion Celestion ah, lo Celestion si este viene así bastante bien en mi cabeza tipo que está muy importante vamos a ver eso mire vos podés creer que estoy buscando uno más simple y no lo estoy encontrando a ver este uno el ping pong esta, este espero que repita menos este repite dos veces por lo menos bueno vamos a ponerlo velocidad si, esos equipos son arcaicos el que che? esos equipos ah, tienen acá una mezcla de todos si el disco hacer así porque la idea es tener hasta aquí lo que tenía una cosa de disco es pasta no sé si tiene ahí la bandeja de disco porque tiene una sala y quiere arrojar para venir a ver escuchar cosas y usted tiene como una visita allá más bueno llegaste cuando nos mostró unos libros que compró de guitarras eléctricas que vos abrís la página o sea cuatro páginas o cuatro páginas así grandes que se abre la guitarra en tamaño real ¿viste? entonces cosas que ven tuve mirando la guitarra con él adentro me mostró pero no 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 este es el level de general mirá todos los parámetros que tenés para usar ah y el trail está bueno este, mirá es cuando vos por ejemplo le das habilitar acá cuando vos te vas a otro banco que te pasa con un pedale cuando vos pasas de uno a otro lo que hacen las pedalezas bien es que se te corte el sonido en seco esto te hace por ejemplo, vamos al básico también tengo el 1 el que tengo que es el que más uso por ejemplo ponle que este ahí, que le de el simmer porque el simmer es el eco ese final yo lo apago y no se corta se pierde igual eh en pedaleras viejas se nota, se nota feo lo saco lo saco bueno pero se lo tomas y nos di la historia acá yo uso ese para ser tipo efecto doble cuerda como si fuera una guitarra de... de doce entonces como lo tengo calentado ahí ves que lo tengo el tiempo es ¿cuánto? setenta y siete y seis milisegundos? sí bueno es casi nada la respuesta inclusive es menos la podré poner a veinte milisegundos vos calculas que el segundo dividido en mil y va a sonar a esa distancia ves que así ni se nota fijate en lo que toco y lo que suena lo tenía ¿cuánto? sesenta y siete ¿qué pasó? no, yo no voy allá yo sí, yo no voy ¿estás viejo o no? está muy vieja que yo ponele que lo ponga ah, este lo voy a probar a sietecientos cincuenta que te decía ¿no? que es como tenía programado desde la pedalera vieja vamos a recordar ok se lo tuvo que ser poco a sietecientos cincuenta te van para la ¡Gracias por ver el video! 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 lo dejás en segundo plano para eso, para que puedas buscar una pista de la rapera en otro lado pero son todos chiches que están buenos y hasta que terminé fue volviendo con lo más simple, el delay y después lo ecualizás o sea porque la repetición, como querés que suene, si querés que suene exactamente igual si querés que suene más grave, más aguda, hasta más fuerte porque si lo dejamos como está acá este fue el más simple, el delay con 3b feedback tiene 41, 40% 44 está, vamos a poner el que repita menos ahí está está de número de segundo, ¿no? vamos a dejarlo 750, como nos gustó, a 3 cuartos de segundo ve que la repetición está muy fuerte ahí la mezcla está a 66, si yo la mezcla la dejo a 100 no me suena la primera, no me suena la nota real, me suena la mezcla y el level vamos a bajar la mezcla ve que la primera me suena ve que la primera me suena están las dos iguales y el level y el nivel claro, ya entendí por qué porque el delay te lo arma aparte de toda la cadena entonces por las dudas lo anterior de la cadena no es afectado por el delay ah, claro si yo tengo imagínate yo solamente acá ve que está todo apagado pero imagínate que yo antes tenga con las 3 que le prendan los 3 ahí le prendí las 3 modulaciones el chorro parece que voy a salir porque algo toque ahí te vamos a prendir el mi fibra de 41 la mezcla ah y fíjate que dice ve que tiene un cosito ahí al ladito si eso está está configurado para usarlo con el pedal de expresión que no le traje el pedal tiene dos pedales este que vos le agregas ese el de expresión puede ser que el de expresión que vos lo usas de volumen de guagua de lo que quieras yo acá ahí lo estoy usando de efecto ves que está puesto sobre el parámetro mezcla si yo lo dejo arriba no tengo delay o sea el delay está hace 37 pero no se está escuchando si lo pongo en la mitad hay que hay que decir cuándo quiero darle está bueno está bueno bueno ahí le ponés un máximo después le ponés un máximo que es el siempre pero como está apagado el pedal ahora como no está el pedal enchufado te lo dejo en 66 bueno suponete que ahí lo pongas en 100 si vos con el pedal manejás el porcentaje que vos querés exacto vos dices 100 al pico y 0 arriba ahora ahí ¿cuándo está? en 66 bueno máximo sería 66 si lo podías entregar a fondo si bueno no te querés pasar de ahí exacto y le puedo asignar volumen y a la vez siempre dos parámetros por efecto entonces le das vos al volumen del delay y también te iba no una repetición no controlé las repeticiones ah y vas con la flechita del cursor ¿cómo lo manejabas? estaba estaba en en los y la visada estaba y ahí abajo la con la flecha del cursor nomás claro pero yo soy partidario el ejemplo para que lo noten miren si eres el cuadro y ahora ya está y a los un 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 y te repite lo que se va a repetir la pifida claro yo no veo como un salsa y tenés el tap delay que yo casi no lo uso que eso también vos ibas pisando hasta que tenés el tiempo entonces una vez que vos en cuanto esté el tiempo te repite y vos elegís que querés que repita si querés que repita en negras si querés que repite en corchetes se bota el pulso no importa pero tiene que ver con la división del tiempo si es la negra o sea eso serían negras que repite y repite exactamente a la nota si yo le pongo que repite como corchea me va a repetir dos porque repite o sea la corchea es la mitad del tiempo entonces te va a repetir no solamente sobre el uno sino te va a tomar la mitad te va a dividir en cero cincuenta entonces va a tener un golpe entre medio si vos le pones el tresillo que sería en tres corcheitas te va a dividir en cero treinta y tres taca 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 pones semi corchea que son cuatro taca 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 te hace cuatro por pulso entonces le programas si queres que repita a corchea a tresillo a semi corchea y nada mas es un viaje es un viaje si es un viaje un delay lo único que me acuerdo de cuando tenia música en la escuela claro pero es eso es la división de dos porciones por eso esta buena de fracciones básicas o sea dividir en dos en tres o en cuatro mucho mas despues no es necesario o sea dividir un diembo en cinco es un quilombo vos podes hacer un arpeggio de cuatro voy a apagar el delay pero esto esta dividiendo en cuatro toma el bajo como pulso divide en cuatro divide en cuatro mucha el bajo hermano divide en dos y tres en cuatro en cuatro entero en tres es dificil cuando vení con la cabeza en dos o en cuatro porque al ser par es mas facil hacer dos o cuatro en tres en tres en tres ahí pero voy a empezar con pausa y no con pausa es es dificilisimo pasar del dos al cuatro del dos al tres del dos al tres del dos al tres del dos al tres es dificil pero hay que tener la división ¿no? del tres y del dos de cuatro pero y ya después si pensas en cinco cuando te suena un arpeggio de ocho que serían doce microcheas son cuatro y cuatro o sea doce microcheas serían ocho pero son de cuatro y cuatro que vienen a equivaler a dos negras 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 si y después tienen las otras cuatro ahí entonces te queda esto vale pulso ahí y ahí o puede ser esto pulgar y segunda primera y la segunda una vez tomando la plena como este arpeggio la segunda, tercera y cuarta están acá siempre un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro Ya cuando pesa en la milonga 3, 3 y 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 Si fuera siempre 3 sería feliz todo El 2 final es el que te caga Es que el último más corto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si yo dejara 3 al final te va a quedar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está, ahí está. Ahí está. No está la gracia porque vos estás dividiendo 8, en esos 8 decís cuántos marcas el acento. Lo marco en el 1, lo marco en el 4 y lo marco en el 7. Entonces me quedan 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 3, 3, 2 Imagínate esos ritmos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Si fueran siempre 3 felices, ¿no? El joropo El joropo son 6, 3 y 3, ¿no? El joropo es el venezolano El nuestro tiene 3, 3, 2 El radio doble Y eso Si fueran siempre 3 Si está bueno, pero sobra algo Ya está acostumbrado al 3, 3, 2 Pero es una Esa Compase de amalgama Son divididos 8 corcheas Acentuar En vez de 4 y 4 3, 3 y 2 Si Le agregando se nota Porque es eso que más tengo Ya yo escuchado Yo tuersché Exacto 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 de como lo subdividimos para vos pero vos estas pesas, una sobre ocho entonces pones sobre ocho, sobre cuatro, sobre dos vos, vos ahí vete, un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres, un, dos hago de los dos bajos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 no, no puedo no es sobre los dos bajos 1, 2, 3 porque acá estaría el cuarto estaría sobre la segunda después también lo digo para que nos quede la división de 4 y 4 1, 2, 3 ese 1 nuevo caería sobre el 4 entonces en realidad habría que caer sobre el 5 en el pulso que sigue y un quilombo es un quilombo porque estos bichos hacen ahí, hacen algo si no, si no el ritmo peor todavía ese es la piloma tocaba con ritmo o nosotros tocamos ritmo es que con ritmo ya es raje doble el ritmo aquí estás el último no, no se marea y yo siempre pensás dos palabras la esdrújula y una grave lámpara, lámpara, foco lámpara, lámpara, foco lámpara, lámpara, foco si no, no te queda otra porque tenés la esdrújula, la esdrújula es grave 3, 3, 2 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 y no es que el 1, 2 porque muchos hacen esto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 no, si haces 1, 2 estás haciendo 3 estás ocupándole el hueco con el 1, 2 suele pasar lo mismo es lo que pasa a veces cuando subdividí algo viste claro en el mismo vagón en el mismo espacio siempre tenés dos vagones y el vagón de cola cortito entonces el vagón último es cortito a veces le voy a dejarlo sonando al último no lo golpeas y así corre el sigo de dormirte mínimamente pero ahí va en eso y lo otro en tan derecho no sé con la clave a todos le sale esto ahí lo tenés listo listo eso como juntos lo tenemos porque lo tenemos en la oreja ahora que hay que hacer en esos huecos meter el arco y ahí tenés la gracia es donde está cuando terminaste la primera en el último porque si la pensaste el cerebro va a salir dividiendo en tres porque lo entrenás para dividir en una forma es como así bueno ya se camina diez pasos pero el paso once hace lo más corto no negro ya se el ritmo va se la ve cada diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y no porque es algo se supone que va a ser algo que va a ir siempre parejito imagínate para un delay tirarle una cosa ahí y si pero viste cuando y lo que está bueno es que que no traje el pedal con el loop cuando vos con el loop ahí vos grabás libre se me encanta entonces vos grabás eh se me encanta porque vos y lo difícil de eso es poder terminar exacto a tiempo para que cuando vuelve a arrancar arranque justo si si vi una charla que estuviese con Lucas Jackson que estuvo buenísimo con el loop que hacía lindas cosas con el sol claro el loop es tremendo porque el loop va sumándole cava si querés le vas agregando si estuvo muy bueno si me gusta no se si tiene el amplitud el otro tiene eso el que vecha si tiene ese gran del amplitud es el loop se llama fijate lo del capítulo igual está buenísimo hombre que sabe también hacer algo con eso claro o sea más allá de tener algo si la amplitud y las modulaciones te acuerdas que tiene cuáles tienen no después fijate cuántas tienen no nos vamos ah nos vamos si listo ocho y cuarto ocho y diez vamos a guardar porque nos saca este este nos saca ocho y diez si van a ser si si esto se hace así y no mira oh gente no es una vaca no ven la vaca que lo están mirando enfrente ay no es enorme la vaca no ven la vaca si si ahora si es tremenda y nadie la ve mirá un poco el hocico y algo ah pero hoy tiene una trampa claro es un negativo bueno también si lo ya no ni 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 Gracias.